¡Flaqui guapo! ¿Cómo amaneció ese cuerpazo? ¿Cómo va la pata? ¿Cómo va la garganta? ¿Cómo va la pompa? ¿Cómo va el pelo? ¿Cómo van los brazos? ¿Cómo van las muñecas? ¿Cómo va todo? El cuerpazo. La pata se está deshinchando, ahí va poco a poco. Eso. La náusea hay más o menos, entonces hoy voy al doctor en un rato más, pero bueno. Uno tiene que acomodarse, como es la vida, poco a poco uno tiene que acomodarse. Fíjate que escuchándote del Infonavit, lo está haciendo bien Carlos Martínez Velázquez, ¿eh? ¿Son de las cosas que uno tiene que reconocer de este gobierno que parece que sí le dio el clavo en cómo arreglar las cosas dentro del Infonavit? Pues ahí el tema es una mención que tengo aquí y que me parece muy importante para todos los trabajadores actualmente, ¿no? Que tienen pues esta posibilidad, esta casa y que no la pierdan sobre todo. ¿Cómo? Dime. Es que, de hecho, iba para allá, porque muchos de los trabajadores que hoy están en confinamiento tienen casas del Infonavit y muchas de estas casas que se tienen del Infonavit son muy pequeñas, deberán de ser de 40, 50 metros cuadrados. Y eso causa muchas cosas. Entre las cosas que puede causar son problemas de pareja serios. Más allá de la violencia intrafamiliar de la cual ya has hablado tú aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Pasan otro tipo de situaciones que hoy, no solo en México, sino en el mundo, se están estudiando como cómo es la relación de las parejas a partir del confinamiento y del riesgo de contagio de COVID-19. Te voy a dar un dato para que lo pongas a pensar. El Instituto de Sexología de Cataluña hizo un estudio y sacaron un cálculo de que el 20 personas, el 20% de las personas que están hoy en confinamiento con sus parejas se van a divorciar terminando esto. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? El 20% de las personas que viven en pareja y que están en confinamiento, terminará el confinamiento y se divorciarán o se separarán. ¿Por qué? Por varias razones. La primera, muchos de estas personas hoy en día sí están juntos, pero no están conviviendo. O sea, te doy ejemplos claros y esta es una pregunta que le hago a la gente que nos está escuchando. ¿Cuántos de ustedes se cambiaron de cuarto? Así que viven en pareja y le dijeron a su esposa, a su esposo, a su pareja. Vete a otro cuarto o vete a la sala porque no podemos estar juntos por el COVID. O me voy a la sala. Y entonces eso pareciera en un sector como una situación de rechazo. Y a eso agrégale que esa es como la medida precautoria slash de rechazo más agresiva. Pero también existen los que no se abrazan, los que no se besan por temor al contagio. Y creo que esa parte hay que entenderla. Pues al final de cuentas lo que se trata es de proteger a tus parejas. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Fernanda. ¿Hace cuánto que no abrazas a tus hijos? Ay, no, pues muchos días. Y eso debe estar pasando en muchas casas. Debe estar pasando en muchos lugares en donde todavía, seamos muy honestos, pues si tienes hijos adolescentes, pues es, ah, qué bueno que mi mano me está abrazando ahorita en uno de esas. Pero, ¿qué sucede con niños chiquitos? ¿Y qué sucede con parejas? En donde además suceden varias cosas. El 80% restante puede ser que fortalezca su relación. O, ahí va a haber un porcentaje en donde va a salir diezmada, pero con terapia y otro tipo de cosas, van a poder salir adelante. Yo creo que esta parte es la que no se ha platicado mucho masivamente. Si hay una parte muy, muy complicada de esta enfermedad, que es la convivencia en casa. Porque si bien no tenemos la convivencia social normal, ahora imagínense ustedes estar en una casa muy pequeña, en donde tienes que tomar medidas de aislamiento. Y al mismo tiempo que tomas medidas de aislamiento, ¿cómo reparas? ¿Cómo haces que la gente pueda entender que esas medidas de aislamiento son temporales y son por el bien de todos? Es algo muy difícil, Fernanda. Sí, sí, es muy complejo. Es muy complejo también el pensamiento de uno, el pensamiento de otro. Es muy complejo los miedos de uno, que a lo mejor el otro no tiene. Es muy complejo lo que está sucediendo hoy en día en muchas casas, en muchos hogares. Se están rompiendo relaciones, importantemente. Se está, en muchas quizá, dejando de tener esa comunicación, ese vínculo con los hijos, entre los hijos, entre hermanos. Pero creo que esto nos puede llevar a un buen lugar, mi querido Gonzalo. Nos puede llevar a entender que, al cabo, somos una familia. Al cabo, no podemos desaparecernos unos y otros. Y, al cabo, pues, tenemos que encontrar el mejor rumbo posible. Yo no le veo otra salida. Si vivimos con miedo, si vivimos con el temor, si vivimos con... No vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar. Tendríamos que estarnos capacitando para ver qué vamos a hacer saliendo de esto. ¿Cómo vamos a ayudar al otro? La importancia de estar en un medio de comunicación para poder echar lazos y echar manos, ¿no? Te doy un ejemplo. Ayer Donald Trump, en una entrevista en la ABC, dijo, la vacuna probablemente estará en diciembre, lo cual quiere decir que los datos que él tiene van a ser hasta marzo, si no es que hasta septiembre del 2021. En otro momento, Pfizer dice que podría tener una vacuna para septiembre, pero es una vacuna distinta. Es una vacuna que no tiene que ver con la disminución del virus, sino con el engaño genético del mismo. Entonces, claro que se está tratando, pero mientras no hay un tratamiento y no hay una vacuna, y miren que se están tratando un montón de vacunas y tratamientos, tienes que aprender a qué iba a estar el virus y que tienes tú que convivir con el virus. Es muy triste decirlo de esa manera. Sí, ¿por qué? Porque, como bien lo dices tú, si vivimos con miedo no vamos a salir ya nunca de las casas. Entendamos que hoy estamos en casas para evitar que se colapse el sistema de salud, no porque no nos vaya a dar en algún momento el COVID-19, que eso, desgraciadamente, sí nos va a dar a todos nosotros. Pues ahí el tema. La nota del día, Flaqui Guapo, ¿cómo ves el mundo? ¿Cómo ves México? ¿Cómo ves todo lo que hoy amerita primeras planas, trending topics? ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con que estamos en el momento cúspide de la epidemia en la Ciudad de México y el subsecretario a cargo va a leer poesía y el presidente está revisando qué dice Twitter, aunque no sepa inglés. ¿Y cómo ves eso? Mal. O sea, yo no veo a Anthony Fauci distraído de sus labores como el SAR contra las epidemias en los Estados Unidos para ir a leer. Sí hace una gran labor de comunicación y está muy pendiente de la gente, pero creo que la poesía podría quedarse para otro momento. Quien le haya dicho al subsecretario López-Gatell que era una buena idea fue muy torpe, pero creo también que él está cometiendo una torpeza en aceptarlo. Algo más, mi flaqui guapo, tenemos un minuto y vamos a hablar más adelante de la cocina mexicana, pero antes de que me digas en ese minuto, ¿cuál es tu comida? Si yo te quiero agasajar, hablando en términos de comida, ¿qué te tengo que hacer? ¿Qué te preparo? Hazme unas enchiladas suizas, así, con harta salsa verde y con harta salsa suiza. ¿Ah, sí? ¿Con el queso gratinado? No sabes las que hacen en mi casa, ¿eh? ¡Uf! No, 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 no. De campeonato. Ya que pase esto, invítame. Te voy a invitar. Ahora sí, dime tú, tu reflexión, que tenemos 30 segundos. No, ya con eso, creo que es lo mejor que nos puede pasar. Pensar en aquellas cosas que se nos antoje para cuando esto acabe. Pues así el tema, pensar en qué se nos antoja cuando esto acabe. Ay, yo estoy viviendo el día a día con tanto amor, tanta pasión, tanta entrega. La verdad es que así lo haré también cuando termine este confinamiento. No, 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 no Gracias por ver el video.